La actriz y esposa de Sergio Romero rompió el silencio, y contó detalles sobre su vida en familia. Eliana Gercio causó un gran revuelo con su vuelta a los medios. Y es que, la esposa de Romero regresó con todo y en medio de una gran polémica. Todo se dio. Cuando se conoció que la ex-bedette será la encargada de reemplazar a Cathy Fulop en el programa de Santiago del Moro. Ahora bien, desde que Eliana se mudó a Holanda con su pareja, mantuvo un bajo perfil mediático y poco se sabía de ella. Fue por eso que hace algunas horas en diálogo con intrusos donde habló de su familia, y contó por qué no quiere mostrar la cara de su bebé. Se dio cuando Marcela Tauro le pidió conocer la cara del pequeño de siete meses llamado Luca, no, el padre me tiene prohibido. Es muy chiquitito, nosotros los mostramos después del año. Es como Sergio, pero chiquitito. Es Sergio en miniatura. Fue muy querido, no sé si tan buscado. Nos tomó por sorpresa. Yo estaba entrenando como loca, en pandemia, porque había aumentado un montón de peso, así que ya el embarazo me agarró con unos cuantos kilos de más, y un día tomando una copita de vino, comenzó. Fue entonces que reveló los detalles, y me empecé a sentir mal, y ahí le dije a Sergio, en chiste no, es que debe ser el varón. Al día siguiente me hice un test, para poder tomarme un vinito sin correr riesgo de nada. Si pensar en las pesas que levantaba, los abdominales. Y cuando me dio positivo dije ahí, tomé vino, las pesas, los abdominales, y automáticamente lo llamé a mi obstetra y le conté que seguramente no estaba más de un mes. Nos enteramos rápido, finalizó la famosa sobre la noticia de su último embarazo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.